¿Entonces voy a salir libre? ¿Cómo hizo hoy con los niños? ¿Cómo? ¿Robó hoy? ¿Robó y no le hicieron nada? Es que al final no pasó nada, él lo devolvió. No, no, la gente va a pensar que somos una familia de rateros. No, me va a huir. ¡José, José! ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está mi anillo en el ratero? ¡Dame mi anillo! ¡Vas a ver cómo te va! ¡Venga, ya estuvo! ¡Me abre la puerta o lo mato! ¡Mamá, mamá, mamita! ¡Mamá, mamita, mamá! ¡Mamá! Pues la verdad sí me enojé mucho. Me puse como furioso nomás de pensar que teníamos a un ratero en la casa. Bueno, ayer nos contó Marieta que el chamaco le tomó dinero de Lupita, pero que al final lo regresó. Sí, pero a mí no me quiso devolver nada. Solo se puso como loco a gritar pidiendo por su mamá. ¿Pero qué tanto le dijiste, José? Bueno, sí, sí me pasé un poco. Pero, pero es que mi jefa siempre me ha dicho que la mentira, el robo son lo peor de lo peor. Y, 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 pues, me dejé llevar. Pero, mira, el chamaco todavía no aprende lo que está bien o lo que está mal, pero estoy seguro que lo va a hacer. Tienes razón, Don Tomás. He estado tan molesto que no vi que estoy perjudicando a chamaco. Pues, eh, eh, eh. Ah, qué bueno que te veo. Mira. Se me olvidó dártelo desde la última vez que te vi, ¿te acuerdas? ¿Qué es? Pues, tu anillo del árbol, hermano. ¿No te acuerdas que te lo pedí para la selfie gamer y eso? Ah, mira, qué buena quedó la foto, te la voy a decir. No, 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 no puede ser, no puede ser. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿y ahora qué le pasó? Salió corriendo como, como alma que lleva el diablo. Oigan, a propósito, a propósito. ¿Chamaco es un nombre de verdad? No, Don Tomás, ¿cómo cree? Así le dicen. Él se llama Anib de la Reb porque nació un 20 de noviembre. Ah. Anib de la Reb. Ajá. Anib. Aniversario de la Revolución. Ajá. Anib. 20 de noviembre, Anib de la Reb. Ajá. De la Revolución, mi hija. Es que en algunos lugares se acostumbra ponerle al niño el nombre del santo que viene en el calendario. Exacto, cierto. Se ha de ver confundido. Sí. Y bueno, en el lugar donde estaba, pues, era, chamaco, chamaco, trae esto. Chamaco, lo otro. Chamaco, ven. Entonces, pues, se le quedó chamaco. Ok. Hasta en eso le cambió la vida de estar en prisión con su mamá. Exacto. Chamaco. Hay una buena noticia. La Asamblea Legislativa emitió un decreto para que los reclusos primodelincuentes que hayan cometido un robo por hambre puedan salir libres. ¿Y eso qué quiere decir o qué? Que ya se te asignó un abogado de oficio para que transmite tu liberación. ¿Entonces voy a salir libre? Tenemos que esperar a que la ley se aplicara en todo el territorio nacional, lo cual tardará algunos meses. Ten paciencia, María. Gracias. Muchas gracias, señora directora. Gracias, gracias, gracias. ¿Dónde está el chamaco, ma? Mijo, por favor, te lo suplico. Ya no lo atosigues más. Mira, él dice que él no tiene el juguete. No sé, a lo mejor lo perdió, no sabe dónde lo dejó, no lo encuentra, pero se siente formal por eso, mi amor. No, no, ma, tengo que hablar con él. Mira, déjalo en paz. Te prometo, te juro que yo te consigo ese juguete, ¿sí? No, ma. Aquí tengo el anillo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo escondió? No, ma. Yo se lo presté a un amigo y se me ha olvidado. El chamaco no tiene la culpa de nada. Ay, hijo. Y mira cómo se puso. El pobre niño estuvo llorando toda la noche, casi no durmió. Chima, me equivoqué, pero lo correcto es ir a disculparme, como tú me enseñaste. Chamaco, quiero hablar contigo. ¡Bueno, ya estuvo! ¡Me abre la puerta o lo mato! ¡Mamá! 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 Tranquilo, chamaco, tranquilo. No te voy a hacer nada. ¡Chamaco! ¡Chamaco! ¡Chamaco, tranquilo! ¡Chamaco! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! A ver, ¿están bien? ¿Les pasa algo? Sí, ¿no han visto a Chamaco? Se salió de la casa asustado y no lo encontramos, don Tomás. Creyó que lo iba a regañar. No, pues también, ¿qué le dijiste? No, 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 nada. Me iba a disculpar con él, pero no, no me dejó decirle nada y se fue corriendo. ¡Ay! ¡Ni paz del purgatorio! Es que ahora, ¿qué vamos a hacer si no lo encontramos, mi hijo? Vamos, vamos con Marieta para ver si a ella si le ocurre algo, dónde podría estar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya saben, déjenme aquí solito en el negocio. Marieta. José y Rojón andamos buscando a Chamaco. No ha venido por aquí. Sí, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Se fue corriendo de la casa. Pues, ¿qué le dijiste? Nada, no, no me dio chance. Como ayer le hablé muy feo, yo creo que por eso se asustó. Es que te pasaste, le gritaste muy feo. Hasta le dijiste que te caía gordo. Sí, pues es que al principio no me caía bien, la verdad. Pero era por cerrado, porque no entendía bien su situación. O por celos. Pues sí, la neta sí. Pero ahorita lo único que quiero ya es que aparezca. Quiero verlo y decirle... No sé, que lo quiero mucho, que me perdone. Y sí, al principio no quería que estuviera en la casa, pero ahora ya entendí. No es su culpa que él sea así. Ay, José, pero si apenas es una criaturita, ¿qué daño podía hacerte? Ay, mamá, pues no sé, yo creía que mucho, pero al final yo fui el que más daño le hizo. Quiero que me perdone, quiero que sepa que, que le quiero ayudar, que sea un niño normal. Quiero que vaya a la escuela y que aprenda, que aprenda todo lo que pueda, como yo. Pues esta es una muy buena oportunidad para enseñarle a leer, ¿no? O matemáticas y los colores, por ejemplo, ¿no crees? Están con el apuro del niño y tú dando lecciones de vida, eso déjalo para después que lo encuentren. O para ahorita mejor, ¿no? ¿Te estás riendo, Marieta? No, don Tomás. No. No, bueno, sí, un poquito nomás. Que esto es serio, por favor. Yo sé, pero mira, chamaco, ven. Ay. Te dije que sí te querían y se preocupaban por ti. ¿Lo viste? Mi amor, mi chamaco del demonio, mi precioso, qué susto nos metiste. Ay, chaparrito. Mi amor lindo. Chaparrito. Ven para acá, chaparrito, mírame. Ay, chaparro, ¿me perdonas? Perdóname, por favor, te prometo que nunca más me vuelvo a enojar contigo. No, yo sabía que esto tenía que terminar feliz. Marieta. Ay, qué bárbara eres. Caímos en tu broma. Y José, te ganaste un hermanito, ¿eh? Este, ¿no lo podríamos dejar en primito? Bueno. Ahora, cupcake para todos y corren por tu cuenta. Perfecto. Cupcake. Hay que ponernos felices, porque la tristeza es una prisión muy estrecha. Y como dice el dicho. Jaulas y cárceles. Ni para los ángeles. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice eldicho.tv. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.